Si ves a mi amado hazle saber Que necesitado estoy de él Y yo desde temprano estoy aquí Esperándole, buscándole Y voy tras de los pasos de mi amado Lo traído fui por su amor Me sobran las razones para amarle Quiero yo vivir solo en él Si ves a mi amado hazle saber Que necesitado estoy de él Y yo desde temprano estoy aquí Esperándole, buscándole Voy tras de los pasos de mi amado Ha traído fui por su amor Me sobran las razones para amarle Quiero yo vivir solo en él Por eso te aman los que te conocen Te adoran a ti Esperan por ti Por eso te aman los que te conocen Te exaltan a ti Hoy viven por ti Por eso te aman los que te conocen Te adoran a ti Te adoran a ti Te adoran a ti Esperan por ti Por eso te aman los que te conocen Te exaltan a Ti, hoy viven por Ti Es que no es suficiente, es área tan cerca Yo quiero fundirme en Ti Es que no es suficiente, es área tan cerca Yo quiero fundirme en Ti Por eso te aman los que te conocen Te adoran a Ti Esperan por Ti Por eso te aman los que te conocen Te exaltan a Ti Hoy viven por Ti Es que no es suficiente, es área tan cerca Yo quiero fundirme en Ti Es que no es suficiente, es área tan cerca Yo quiero fundirme en Ti Por eso te aman los que te conocen Te adoran a Ti Te adoran a Ti Esperan por Ti Por eso te aman los que te conocen Te exaltan a Ti Hoy viven por Ti Hoy viven por Ti Te adoran a Ti Te adoran a Ti Te adoran a Ti